Música Estamos hablando, bienvenido compadre al show de los grandes, bienvenido Hay que darle la bienvenida, como él llega a mitad del show, ¿tú entiendes? Sí, sí, bienvenido Dale tú la bienvenida Eva, no te pasa eso yo, Robert Bienvenido al show de los grandes Muchísimas gracias, hombre Pero yo no soy bienvenido, soy Roberto Rojas Roberto Rojas, el productor del programa también, lo que me llegó tarde hoy ¿Cómo estás Roberto? ¿Qué me traes? ¿Qué tienes, hombre? Te veo muy bien A esa audiencia Sí, salúdalos Salúdalos Me disculpen, pero yo nací con ese defecto Sí De ser bello Ah, sí, sí, sí Eso pasa Así que bendiciones, aquí estamos como toda la semana Hoy estamos acompañando de una princesa Gracias Que su mayor defecto es la belleza Gracias, todo el mundo quisiera tenerlo Así que bendiciones y buenos días Me siento como era Me siento como era yo Buenos días, estoy muy afortunada aquí con mis dos galanes Ay, mamá Así es ¿Qué tenemos hoy, Rojas? Aquí siempre, tú sabes que es un programa siempre variado Variado de varias informaciones Exacto, así es Vamos a llamar un programa multifacético porque es el show de los grandes Así es Y por aquí todo lo que pasa y lo que nosotros presentamos ustedes son cosas grandes Así que, como siempre, esperando que el público disfrute de nosotros, del programa Como siempre, y hoy con la presencia de Eva, como siempre, nuestro productor produciendo Hoy Llego aquí, miren Hoy y todos los años Eva trae, Eva trae, excusa, me va a traer parándula al programa Así es Chismes de parándula, me encanta Pendientes Me encanta Tiene que haber siempre una iniciativa y tiene que haber una primera vez Por eso digo, hoy, ahora el final, no lo conocemos No va a ser nunca, ni sabemos cuándo es No existe el final con Eva Este fue un contrato que tú firmaste con Fran Sí De por vida Para siempre Mientras el programa exista Existe Eva Gracias Mientras el dueño del canal nos dé la oportunidad de poder presentar ese bello rostro No, si no, no, para otro canal también Eva, que es Eva Y aquí no nos vamos Ok Muchísimas gracias, Rojas, muchísimas gracias, Juan Carlos Gracias por la bienvenida a todos Espérate, 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 Juan Carlos Era José Miguel hasta donde yo me llamaba Hasta donde yo me entiendo Juan Carlos Entonces Juan Carlos Yo me lo dije Él me estaba hablando ahorita por teléfono Con un llamaco Y le dije No, haz para donde sea Y yo creo que era con Juan Carlos Exacto Ay, perdóname, José Miguel No, a mí no Mira para allá Mira para allá Eso es parámetro Eso es parámetro Así es Bueno ¿Por qué me gusta que tenemos en parándula hoy, Eva? Los chismes, mira Así es, tenemos demasiado en parándula hoy Les cuento algo ¿Están ready? Yo, yo estoy Vamos a arrancar Ajá Y aclaró todas las dudas Señoras y señores ¿Qué va a pasar con todo eso? Con ese tatuaje tan grande Que él tiene atrás en su espalda ¿Qué va a pasar con todos esos regalos tan costosos Que ellos mismos se dieron? Ajá Se intercambiaron carros De muchos miles de dólares Joyas, prendas Casas y demás Y ahora separados Esto es demasiado Pero ya, ya lo confirmó Vamos a ver qué sucede más adelante Con esta parejita Que en realidad Dieron mucho amor Se dieron demasiado Fue una unión muy intensa Y ahora está muy en shock Duraron dos años Y ahora están separados Pero esperamos Ellos no se han borrado sus fotos De sus Instagram Ninguno de los dos Y esperamos Que haya una reconciliación Es lo único Que le deseamos A la parejita De los bebecitos Y no será lo que hizo J-Lo Y Ayrod Que Alex Rodríguez Y Jennifer López Que se separaron La semana antepasada Y que Se separaron Sí Pero Él quiso Él quiso Él fue a República Dominicana A buscar a su mujer Para arreglar La situación A su jeva Y sencillamente Ellos están trabajando La relación Yo le deseo Como pasan muchas relaciones Que una relación Es algo Muy muy Grande Es Como una institución Hay que Hay muchas cosas Y se discuten muchas cosas Para ponerse de acuerdo Pero esperamos Lo mejor En estas relaciones Ahora mismo Dos parejas Muy grandes Del espectáculo Como son Carol G. Anuel Y Alex Rodríguez Y J-Lo Y están en separado O sea que hay Algo tenso Hay Pero eso pasa En todas las relaciones Que son intensas Así es Le deseamos Toda la suerte del mundo Y perseguida O sea cualquier Pleitecito que haya Porque cuando yo peleaba A mí no Nadie lo sabía A mí no A nadie le importaba eso Exacto Pero como son ellos Y ellos se regalan Carros de cientos De miles de dólares Y pasan en viajes Para Cubay Y para Dubái Y se va a punto Eso es lo que pasa Hay inmensidad En la cosa Por ejemplo La clase media Pobre Lo que se regalan Es cafecito Galleta Y eso Bueno depende De los niveles Por ejemplo Hay inversiones O regalo Eso puede ser también Publicidad Para buscar View No Llamar la atención Hay que esperar Hay que darle tiempo Sí Hay que darle tiempo A ver Qué tan real Es la separación O qué tan grande Es la diferencia Que puede existir Entre ellos Porque ellos habían Demostrado Que había mucho amor Mucha unidad Sí Solidez Era una Felicidad Como quien dice Anunciada Una felicidad Preventiva Entonces Vamos a esperar Y Yo si en verdad Quisiera que J-LO Y Ale Se mantengan Porque Ellos para mí Son una pareja ideal Sí Aparte Eso también Han involucrado Exactamente Vienen con un pasado Ya Y futuro Pero algo muy importante Que ellos Han involucrado A los hijos Entonces ya Cuando se involucra A los hijos Muy mal hecho Lo ha compenetrado No tan mal hecho Porque los dos Tienen hijos grandes Exactamente Y Hay mujeres Ahora mismo Con sus hijos Con relaciones Así como la de J-LO Y Alex Rodríguez Y es algo difícil Por mal que sea Es difícil Para una persona Que está Como quien dice Empezando Imagínate Estas celebridades Que Tienen tantas cosas arriba Y que hacen tantas actividades Con sus hijos Alex Rodríguez J-LO Y demás Pero mi pareja favorita En realidad Es Karol G Y Anuel Vamos a esperar Vamos a esperar Que esa gente se arregle Porque se ven bien Hombre Son gente buena Exactamente Porque te damos Mucha suerte Y reconciliación A las dos parejas Tú le puedes decir Eva A Karol G Que cualquier cosa Que ella sienta desamor Que aquí está Juan José Miguel Caldoza Le mandamos un mensaje A Karol G Que por favor Sí José Miguel Caldoza Tienes una canastilla Tienes un baúr de amor Para él Eso sí Me sobra el amor Amor hay de sobra De sobra No damos sobras de amor Eso es lo bueno No damos sobras Sino que nos sobra el amor Y que más tenemos El farándula Bueno hay muchas cosas Así es Bueno seguimos Con mucho más Más para adelante Para dejar a la gente También Aquí con nosotros En sintonía Exacto Y tenemos también El farándula Tenemos también Que para diciembre Con tiempo Se está anunciando El gran fiestón Navideño En el pueblo dominicano Que el productor Frank Irón Organizaba todos los años Así es que este año Viene el gran fiestón Navideño En el Jaragua Ya tenemos Despedida del año Ya tenemos 18 artistas Confirmados Así es Así es que ya ustedes saben Ahí estaremos Desde ahora Vayan separando su espacio Ajá Para que sepa Vejo Y además tenemos Tenemos a mis noticias Y tenemos Ya Vamos a ver La noticia Después la por la La noticia No sé Si me pega otra vez Juan Carlos Vamos a tener problemas Tú y yo Porque ya que me pusiste Ángel una vez Hace mucho Ya tenemos problemas Y mira Vamos a seguir Vamos a continuar Y mira Con ella Con ella Que está cambiando El nombre Usted aquí Usted es un indio De cosas De ¿Cómo se llamaba? Que cambiaba los nombres La cosa No fue un pequeño Desliz Pero la gente entiende Que estamos en vivo No pero Eva me recordó Eva me recordó Mi madre Mi madre A nadie le dice El nombre como es Es un defecto De allá De nosotros Mi mamá Todo el mundo La cambió Si Ustedes los nombres Te lo voltean Si me hubiera dicho Si me hubiera dicho Adán Yo no me ¿Por qué no me dijo Adán? Para la próxima De la noticia Es asunto de farándula Y deporte Pero yo quiero Y de verdad Me tocó Porque era Es un gran amigo mío Y en esta semana Se nos fue una gloria Del deporte En la República Dominicana Hugo Cabrera Hugo Cabrera Era mi amigo personal Yo vivía Muy cerca De donde él jugaba Y él A mí desde chiquito Yo era Él me llevaba ¿Tú lo veías de lejos? No papá Él es mi amigo personal Fabricio Cabrera Benz Su hermano de padre y madre Ese señor que está ahí Fabricio Fue el que nos hizo El programa nosotros De la República Dominicana Profesor De la Universidad Intec Allá en la República Dominicana Y estuvo con nosotros Aquí en este programa El licenciado Fabricio Cabrera Benz Que ese hermano El cáncer Que ese hermano Se lo llevó Un cáncer de páncreas En Miami A mí Mi amigo Desde chiquito Yo Él es mi amigo Y no A mí me duele mucho Me ha dolido mucho A la noticia A una Otra Otra de las personas Que en paz descanse Hombre Era el inmenso El inmenso Se tiró en el año 1977 Y lo recuerdo Como si estuviera ahora Me da Se me paran los pelos Se tiró Centro Basket A mí se lo metió En un bolsillo En Panamá Y nosotros sentimos Un gran orgullo En Puerto Rico Decían Vamos a jugar En contra de Hugo Cabrera Y la República Dominicana Hasta eso Hasta ahí Era el inmenso Tan inmenso Hugo mi hermano Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Fueste un gran ser humano Y yo te conocí personalmente Y fuimos amigos Me honro Con haber sido tu amigo Donde quiera que estés Un aplauso Otro aplauso Se nos fue una gloria El inmenso El inmenso Hugo Cabrera Uno que está muy malito También en el deporte Que nos dio Guau Cuántas alegrías Cuánto entretenimiento Es a nuestro amigo A este no lo conozco personalmente En que lo he visto muchas veces Jack Veneno Jack Veneno Ahora mismo se acaba de También el mismo tipo de cáncer Cáncer de páncreas Y ahora ya El doctor Cruz Siminiand Que está en su clínica A Jack Veneno Acaba de anunciar Que ya hizo metástasis En los pulmones Le deseamos la mejor de la suerte A Jack Veneno Esa gloria del deporte dominicano Que tanto entretenimiento Nos brindó Todos los caminos conducen Hacia el centro Eugenio María de Hostos Se llamaba Cuando luchará Jack Veneno En la cartelera Era una cosa increíble Cuando yo era muchacho Y de verdad Luchó muchos años Con él Sí, ideal Mucho tiempo Sobre esa enfermedad Es una de las peores El cáncer en el páncreas Sí, es dolorosa Hombre Es lamentable No se oper Es lamentable decirlo Pero es una enfermedad Que 0.5% Se salva De la persona Sí, sí, sí Que sufren del páncreas Solamente es un milagro de Dios Amén No es que estamos ahorrando Hace tiempo La muerte de Jack Veneno Pero sí Le pedimos a Dios Que Que lo ayude, ¿no? Ponga su mano Ponga su mano Y que Y que pueda ser un milagro Porque recuerden Que grandes Personalidades Del mundo Es una enfermedad Que ni el dinero Steve Jobs Se fue de ella Ni el poder Hombre más rico del mundo Ni nada Han podido Combatirla Así es Podemos mencionar Dos personas Para no seguir mencionando Que no le faltaba nada Uno tenía Por ejemplo Peña Gómez Murió de eso Freddy Verasgolgo Murió de eso Tenían todas Las relaciones del mundo Y Con Peña Gómez Casi intervino El mundo entero Viejo Steve Jobs El presidente de Apple El creador de Apple Murió de eso El hombre más rico del mundo Esto no tiene que ver Nada con dinero No tiene nada que ver Yo Primeramente Trato De vender mi marca país Ok Puedo mencionar Los dominicanos Que han muerto La persona valiosa De mi país Así es Ahora Segundo país Ya yo vengo a mencionar Podemos mencionar Estados Unidos Lo que tú dices Y eso Pero tenemos que hablar De nuestro país Porque nuestra patria Y es El único país Que tiene su bandera Con la Biblia En el centro Así es Así que continúe No, no Solamente eso Quería Quería dar Esa noticia Y quería recordar A mi amigo Y también quería Como dices tú Desearle toda la suerte Del mundo Y poner Releboración Con esa Gran gloria Del deporte dominicano Jack Veneno Que tenga una recuperación Y que el dolor Sea lo menor Entonces Vamos A un cambio Vamos al corte Porque recuerden Que aquí A final de mes Hay que facturar Entonces Lo que hace posible Lo que hace posible Esa Bendición A este canal Todos los meses Solo que Esa persona Y esos comerciantes Que vamos a ver ahora Así que Maestro Lléveselo Señor director Seguimos 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 Y ahora vamos Así es Vamos ahora Con nuestra insignia Nuestra identificación Nuestra identidad Que es nuestro trabajo social En nuestro país Y vamos ahora Maestro Si es posible A presentarle aquí A A la audiencia Y al mundo Una demostración De que El partido Solución nacional Y nuestra fundación Sol Solución nacional Eso es un grupo De comunitarios Que se sumaron Allá en Jaibón Esperanza Se sumaron Al proyecto Al partido Solución nacional Y a la fundación Sol En Laguna Salada Allá Anduvieron varios lugares Ya estuvieron en Jaibón Laguna Salada Y todas esas áreas Así es que Bienvenido A este proyecto Un proyecto Que No se van a arrepentir Es un proyecto Que viene trabajando Desde hace 15 años Y Hemos decidido Ya Ponerlo en la palestra Pública Para que sepan El trabajo Que venimos haciendo Allá También En Esperanza Se encuentra Un dirigente nuestro De aquí De New York Julio Francisco La tenga swing Le dicen Tito La Salsa Allá en Esperanza Tito que Tito La Salsa En el barrio Gregorio Luperón Le dice La Yagüita Yo te voy a poner Las imágenes Que yo le envié Teníamos Se tenía en proyecto Allá La construcción De una cancha Para ese barrio Ahí llegar allá Pudo Agrupar Todos los dirigentes La gobernadora De Mao El síndico De Esperanza Y todo eso Y realmente Ya se concretó Ya se afirmó Que La cancha Va a ser construida En el barrio Gregorio Luperón Le dicen Cariosamente La Yagüita En Esperanza Así que Seguimos sumando Y te quiero Pasar el video Maestro Para que La audiencia Eva me dijo Que tenía una opinión Una opinión De eso Me dijo Eva Ella quería opinar Sí que es muy lindo De su parte Esa gran ayuda Que tú le ofreces A esa comunidad Se ve Una comunidad En unión En armonía Y es un bonito Comienzo De que Es un gesto De que Verdaderamente De que estén ayudando A ese pueblo Que lo necesita Muchos Muchos lugares En la República Dominicana Que el gobierno No llega Que el gobierno No pueda llegar Porque la gente Quiere dejar Todo el gobierno Yo siempre he dicho Algo Que si Los partidos Emergentes O la agrupación Los movimientos Emergentes Que hay en el país Toma la iniciativa De hacer un trabajo Como el que Estamos haciendo Nosotros Nosotros Podemos tener Un mejor país Porque el problema Es que nosotros Todos Queremos dejárselo A que el gobierno Lo haga A que el gobierno Haga esto Si usted tiene La posibilidad De usted colaborar De usted ayudar En cualquier demarcación Pues aporte Así es Es un aporte más Para el desarrollo Del país De su comunidad Y de nuestra sociedad Entonces Y por eso Nosotros Hemos tomado La decisión De ir por más A buscar El reconocimiento De nuestro partido Porque queremos Queremos crear O poner un precedente En nuestro país Como deben Funcionar Las organizaciones Emergentes Porque muchos De lo que están Esperando es Que haya elecciones Para hacer acuerdos Y que le den posiciones Por ejemplo Yo lo personal Trabajé En la campaña Para que Luis Abinader gane Ganó Yo ganó ¿Qué beneficios Ganó? Puedo decir Puedo decir Puedo decir Sin alcance Que a mí me han ofrecido Puestos políticos A mí no me interesa Puestos políticos Y yo se lo dije antes Ah, pues tú lo entiendes Una pregunta A las personas Que ayudaron Como usted También están En la misma posición Suya Que no le interesa A ellos le interesa Porque realmente Como te digo Yo soy una persona Que vivo de mi negocio Claro, claro Pero ellos no Por lógica Yo no trabajo Empleado Tenemos una llamada Ahí Vamos El público soberano Si está llamando Alguien ahí Tenemos dos minutos Adelante Este es el show De los grandes ¿De dónde nos llaman? ¿Y quién nos habla? Bueno Yo quiero hacer un comentario Ok, buenos días El show de los grandes ¿Quién nos habla Y de dónde? Le habla Fátima Enríquez ¿Cómo están? ¡Oh! Nuestra amiga Fátima Hombre Un abrazo Buenos días Fama Chipe La primera La pionera La mejor La más segura La más rápida Siempre tienen su mente Y la que le llega a su corazón Ahí tenemos Fama Chipe Muchas gracias Cuanto elogio Qué bueno Qué bueno Cómo están todos Muy bien Bien Ahora mejor Oye Escuchando su voz Oigo la voz De una De una dama Así es Muchísimas gracias Mi amor Es Eva Es Eva Torres Nuestra Nuestra colaboradora Hombre Así es Muchísimas gracias Una niña que está colaborando con nosotros Y de verdad Un gran honor Para nosotros Tenerla en la farándula Tenerla ella Perdón En el departamento de la farándula Sabe todos los chismes Para mi Adelante Adelante Fátima Para nosotros es un placer Que esa audiencia La escuche En el día de hoy Estaba Le iba a llamar antes Pero no tuve oportunidad Porque estaba En la verificación En el puerto de Cauceo Un calor enorme Como ustedes comprenderán Pero Todo organizado Todo muy bien A diferencia De Lo que Dicen por ahí Realmente En los puertos Se está haciendo un trabajo Excelente Sin ningún tipo de queja Una supervisión Que yo hice Desde las 8 de la mañana Y Todo se está manejando Bien Hay 10 personas Que Los puertos Están Dándonos a nosotros Alrededor de 10 personas Por contenedor Para la La supervisión Y la De toda la carga Y Además de que Se hace organizado Se Se La verificación Se hace Bien Adecuada O sea Nada Excelente Tirar Nada al piso Ni nada De eso Entonces Estábamos Escuchando De que hay ahora Un escaneo Electrónico También allá Amiga mía Y tenemos poco tiempo Yo espero que Ya en la próxima semana Es rapidito Es rapidito Pero el próximo sábado Pero el próximo sábado Esperamos tener Tu colaboración Aquí en el programa Como siempre Tú eres parte De nosotros Roberto Muchísimas gracias Feliz día Gracias No solamente Decirle al público Que como toda la semana Tenemos un tema Que abordar Sobre la defensoría En el pueblo Por lo que haríamos Ya para la próxima semana Nada Como todo sábado A la misma hora En el mismo canal Y en su mente Quedamos Aquí tenemos Muchísimas gracias Gracias también Por recibirme El show de los grandes Y mi segmento De farándula Muchísimas gracias A todos Y seguimos Gracias por el honor Y el privilegio De tenernos En sus hogares En sus aparatos Telectrónicos El próximo sábado 11 de la mañana Hasta el mediodía Esperamos contar Con su presencia Gracias Y que Dios les bendiga Lléveselo Señor director Lléveselo 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 Lléveselo